En la línea telefónica Rafael Rodríguez Castañeda, él es director de la revista Proceso y acaba de publicar un nuevo libro. El libro se llama El policía perseguía, torturaba y mataba y es una pues una historia, una semblanza de Miguel Nazar Aro, uno de los policías, pues uno de los que representan de hecho la propia figura del policía político de nuestro país. Rafael Rodríguez Castañeda, gracias por tomar la llamada. Gracias Sergio, un saludo para ti, para tu auditorio y para Lupita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué te llama Rafael la atención originalmente de Miguel Nazar Aro? Bueno, la verdad es que es una historia que yo he seguido durante muchos años, no ha sido fácil trazar su ruta, porque finalmente como policía político, como policía casi clandestino en algunas ocasiones, pues no siempre dejaba huellas suficientemente seguibles de su acción. En realidad es algo que data de tiempo atrás mi interés por este personaje, el interés no solo personal, sino de la revista Proceso en reportajes y investigaciones abundantes que hemos hecho durante muchísimos años. Rafael, le explicas en este libro, muchos hemos escuchado de la guerra sucia de Nazar Aro, pero no sabemos de dónde viene, cómo es que se encumbra esta figura, de dónde nace, y tú lo explicas justamente aquí en el libro. Sí, él es de una carrera netamente policiaca, surge de las filas de la propia Dirección Federal de Seguridad, que con el tiempo él llegó a encabezar. Él empezó desde joven, las filas de la tropa de la Federal de Seguridad, y fue poco a poco destacando, primero como agente, después como agente especial, después como comandante, como subdirector, y finalmente llegó a la máxima posición bajo la Secretaría de Gobernación, en dirigir entonces, o encabezado entonces, por Fernando Gutiérrez Barrios. Y él, pues, es de preparación netamente policiaca, que conjuntó con la preparación que tuvo en la Escuela de las Américas, la famosa institución que tenía el gobierno de Washington en Panamá, y que estaba conformada para preparar a miembros de corporaciones policiacas latinoamericanas en el campo del combate al comunismo particularmente. Puede decirse que Nazar Aro tiene una doble vocación, muy clara, muy clara las dos, que es el ser policía y el ser de un enfebrecido anticomunismo. ¿Cuál fue el papel de Miguel Nazar Aro en la Guerra Sucia de los años 70? Pues fue toral, fue importantísimo, él condujo la Guerra Sucia en el ámbito urbano, digamos, él se dedicó al combate de las guerrillas urbanas que surgieron en los años 70, y él fue el creador, fue por iniciativa de él, y bajo su conducción, que se acró, se creó la célebre, tristemente célebre Brigada Blanca, una corporación conformada clandestinamente por miembros de distintas corporaciones policiacas, tanto locales como federales, y por miembros de élite del ejército mexicano. Es una corporación que se manejaba al margen totalmente de la ley, aunque estaba integrada por policías y militares, no se conducía bajo las leyes y reglamentos que rigen a las instituciones. Y tenía, por supuesto, pues, como su nombre lo indica, pues, carta blanca para perseguir y liquidar a integrantes, particularmente de la Liga 23 de septiembre, que operaba en Ciudad de México y en su área conurbada. Oye, y situación que no nada más se realizaba con de toda perfección, sino que también gozaba, ¿no? Estábamos leyendo algunos de los testimonios, como el caso de doña Rosario Ibarra, que lo califica como el torturador número uno, pero un hombre de baja estatura en todos los sentidos. Bueno, lo que llega como testimonios de quienes se vieron perseguidos, capturados y torturados por él, es que era, pues, casi disfrutaba, digamos, de la ejecución de sus órdenes o de lo que él mismo operaba en la persecución, tortura y eventualmente el asesinato de todo aquel que se oponía a lo que él consideraba sagrado, que son las estructuras del Estado mexicano. Confundiendo, por supuesto, Estado con el gobierno en turno. Rafael, citas en tu libro una entrevista que se le hizo ya al final de su vida. Él decía al periódico El Universal, no hice nada en el pasado que no fuera mi obligación hacer. Yo no maté, yo no torturé, yo investigué, localicé a los culpables y los metí en la cárcel. Y después decía, o antes decía, ¿por qué hablan de guerra sucia? Sucio el que secuestra, el que te mata, sucio el terrorista, sucio el que mata al policía para robarle el arma. ¿Dónde están los derechos humanos de los policías muertos? Inglaterra, Bélgica y España me han condecorado, México también, por eso ahora estoy preso. ¿Qué opinas? Claro, es su testimonio personal, es su testimonio al final de una vida que a él le hubiera gustado que terminara en medio de la gloria y que por el contrario terminó en medio de la ignominia de la cárcel, el que a tantos encarceló, terminó finalmente en la cárcel, aunque fue finalmente liberado por razones de salud, ya era de avanzada edad, y después fue exonerado. Terminó, digamos, muriendo en su cama por enfermedad, pero es obvio que al final de la vida uno tiene que tener los argumentos necesarios para la defensa de su propia historia. Sin embargo, son demasiados los documentos, los testimonios, los señalamientos que han ido soliendo a lo largo de los años, que dan fe, que dan prueba contundente de su acción como policía político, de una crueldad y una hazaña que no pueden ser negadas. Efectivamente, lo que argumenta es parcialmente cierto, él estaba precisamente para defender las estructuras del gobierno y obviamente a sus propias gente, a sus propias policías, pero bueno, lo que dejó demasiadas huellas, digamos que si fue un gran policía siguiendo huellas ajenas, no fue lo suficientemente hábil para borrar las propias. ¿Cómo hiciste la investigación? ¿Fue difícil? Mencionabas que en algunos momentos no fue tan sencillo, pero para este trabajo, ¿cómo te fue a ti? Pues mira, la verdad es que ahí fueron abriéndose los expedientes, los archivos que se conservaron durante mucho tiempo en sigilo y sobre todo fueron pasando los años en que la gente que sufrió en carne propia experiencias a manos de M. Lázaro fue sintiéndose en la confianza de ir revelando lo que habían mantenido en secreto o oculto, ¿no? Entonces fue tan difícil como difícil es que la gente del país mismo se decida a verse a sí mismo, a intentar no borrar de la memoria experiencias tan nefastas como fue lo que se llegó a conocer como guerra sucia mexicana. Rafael Rodríguez Castañeda, autor del Policía, Perseguía, Torturaba, Mataba, un libro publicado por Editorial Grijalvo. Gracias por tomar esta llamada. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Gracias, el auditorio. Un abrazo. Buenos días. Gracias. Gracias.